Con un amigo de la casa, que cada vez que lo convocamos acude en nuestra ayuda. Fabián Amico, economista del Instituto Estadístico de los Trabajadores de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Fabián, buenas noches, Farach, te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por llamar y espero ser una ayuda. Mirá, a ver, quedamos que íbamos a volver a hablar apenas empezaba al gobierno de Javier Milley, el gobierno de Javier Milley ya tiene unos días, unos pocos días intensos y por lo menos lo que necesitaría que nos ayudes es a entender qué es esto, el plan económico ortodoxo, es un ABC ortodoxo, tiene innovaciones, hay cosas originales, ¿qué es lo que ves Fabián? Mirá, primero, más o menos, las medidas anunciadas en general confirmaron, como todo el mundo reconoce, confirmaron lo que él venía diciendo en la campaña electoral, digamos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que a veces mucha gente, o digamos, incluso yo no me excluyo, pero digamos, se niega a ver medidas tan rotundas como posible, digamos, pero eso fue lo que ocurrió, el tipo había anunciado medidas muy rotundas en términos de dos áreas muy importantes, que es el ajuste fiscal y la devaluación, y por lo menos la devaluación la hizo, y el ajuste fiscal va a ser difícil que llegue al número que él planteó, pero, digamos, lo está intentando. Esto tiene, bueno, todo el mundo descuenta que va a tener efectos inflacionarios como no hemos visto en mucho tiempo, digamos, yo le decía a unos economistas muy jóvenes que en la época de la hiperinflación debían tener 5, 6, 7 años, le digo, esto tienen que observarlo porque es como un cometa Halley, que se ve una vez en la vida o dos veces en la vida, porque eso va a ser de esa magnitud que estamos hablando, esto va a acelerar mucho la tasa de inflación, al menos en los meses que vienen, y como yo te había dicho en una ocasión anterior, el ajuste fiscal no sirve como ancla inflacionaria, salvo en un sentido que va a demandar tiempo y que es muy, que tiene un costo social muy alto, que es, digamos, la devaluación genera un shock inflacionario inmediato en los próximos 2, 3 meses, ¿no es cierto? Eso lo estamos viendo ya y se va a ver en los meses que vienen. Ahí la gran incógnita para los que están en el gobierno y para muchos analistas es qué reacción van a tener los salarios, particularmente los salarios del sector privado registrado que son los que tienen mayor capacidad de negociación. ¿Por qué? Porque si los salarios recuperan relativamente rápido, aunque sea algo de lo que van a perder con este shock, van a, de alguna forma, digamos, primero van a, eso tiene la paradoja de que va a acelerar la tasa de inflación, porque los salarios son costos en toda la economía, y en segundo lugar va a limitar el alcance de la mejora en el tipo de cambio real que muchos de estos, digamos, analistas miran como un elemento muy importante. En mi opinión no es tan importante, pero digamos, va a depender en parte de eso. El gran, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que se va a entender mejor, en 2002, la gran devaluación de 2002, no provocó un salto en la tasa de inflación permanente porque los salarios estaban muy, los asalariados estaban muy débiles y eso provocó una caída enorme de los salarios. La caída enorme de los salarios sirve como ancla para la inflación, pero provoca una, digamos, tiene una repercusión social, como vos imaginas, tremenda. Ahora, si los salarios pueden resistir esa caída con aumentos nominales en un plazo corto, la inflación se va a acelerar y la caída va a ser menor. Ahora, si la inflación se acelera, no estabilizan nada. O sea que tenés problemas en las dos situaciones, digamos. Por otro lado, el ajuste fiscal va a provocar, junto con la devaluación, una recesión muy importante en la economía. Y en el mediano plazo, incluso en el corto plazo, va a empezar a aumentar el desempleo. No va a ser inmediato. Entonces ahí la apuesta va a ser a que el desempleo actúe como un factor de disciplinamiento de los sindicatos, porque vos sabés que cuando hay mucho desempleo, los sindicatos y los asalariados empiezan a negociar menos el tema del salario y empiezan a cuidar más el empleo, digamos, básicamente. Esto pasó en los años 90, ¿no? Entonces, estamos un poco en esa situación. Yo creo que el gobierno y Caputo no han abandonado el tema de la dolarización como objetivo, como punto de llegada. Y ahí la discusión va a ser en la transición hacia ese objetivo. Primero, si la pueden generar, porque sigue requiriendo un plan de dolarización, sigue requiriendo bastante financiamiento externo. Bueno, para eso está Caputo en el gobierno, pero todavía no aparece ninguna señal clara de que eso se pueda alcanzar. O sea, no hay ninguna señal del fondo. ¿Viste lo que pasó hoy con China? China, por las tonterías de... La verdad que fue una tontería de Milley haber acusado a China de comunista y todas cosas que ahora tiene que decirse porque China suspende el swap a cambio de que recomponga un poco la relación, digamos. Entonces, si no aparece el financiamiento, el esquema de dolarización se hace cada vez más difícil de alcanzar. Por otro lado, para dolarizar a un financiamiento tienen que devaluar más. Y no te tengo que explicar el costo que eso tiene. Entonces, por eso yo te estaba diciendo recién que me parece que todo se juega en esta transición en términos de sustentabilidad política y social, ¿no? Porque la gente va a tener que bancarse este chubasco, que va a ser tremendo, digamos. Y además hay un tema de tiempos. Digamos, yo siempre digo que si vos le prometías a la sociedad un sacrificio de seis meses y a los seis meses vos te recuperás, la gente banca, digamos. Pero si a los seis meses todavía estás dando vuelta con una inflación alta, con recesión, con aumento de la pobreza, y que eso se va a empezar a complicar todo, como todos sabemos. Entonces, me parece que esa es un poco la situación. Si no van a un esquema de dolarización, si no pueden por alguno de estos motivos, porque algo de esto falla, yo veo muy difícil que puedan estabilizar, francamente. A menos esto que dije antes, que generen tanto desempleo que la resistencia de los salarios se quiebre y eso pueda ayudar a bajar la inflación a costa, digamos, de los salarios. Es un esquema muy parecido a lo que pasó en la segunda etapa de la convertibilidad. ¿Esto ya no necesitaría la dolarización o siempre sigue siendo el objetivo final? Yo creo que sigue siendo el objetivo de Milley y de Caputo. Caputo, en un paper de su consultora hace unos pocos meses atrás, quizás ese paper fue el que lo llevó al gobierno, porque cuando Milley vio eso, se sintió muy atraído por la propuesta. Caputo, ¿qué decía? Caputo decía, la dolarización no es algo bueno para ningún país, pero para Argentina parece ser la única solución. Y en ese paper planteó cómo se podía alcanzar ese esquema de dolarización plena, que eso requería financiamiento externo, aumentar el endeudamiento externo de una manera bastante sustancial, y él sugería por qué lugares se podía buscar ese financiamiento. Que parte era Arabia Saudita, algunos fondos de Arabia Saudita, parte era el fondo, parte era el mercado privado internacional, parte de un ripo con bancos internacionales. Hasta ahora eso no aparece, digamos. Pero ese era un poco el esquema que a Milley le encantó, porque le parecía mucho más práctico, razonable y más fácil de conseguir que lo que planteaba Ocampo, digamos. Por eso quedó Caputo ahí. Ahora, el tema es que, bueno, insisto, hasta que no aparezcan los dólares es muy difícil. Y con dólares también es muy difícil, porque, para decirlo rápido, vos para poder dolarizar, como todo el mundo sabe, tenés que canjear todos los pesos en circulación y todos los pasivos monetarios del Banco Central, todos los títulos que están en pesos, los tenés que poder canjear por dólares, y es un número alto. Y ahí hay un tipo de cambio de conversión de esos pesos en dólares. Cuanto menos dólares tengas para el canje, más alto va a ser el tipo de cambio que necesitas, o sea, más vas a tener que devaluar. Entonces el gobierno está haciendo dos cosas, tratando de conseguir el financiamiento, tratando de licuar todos esos activos pasivos en pesos y todos los pesos que hay en circulación a través de la inflación, lo cual es una estrategia arriesgada, porque, como vos te imaginarás, genera más inestabilidad, digamos. Y bueno, y están apostando, como dijo Caputo, que la inflación en los próximos tres meses no sea más de 40 o 50%, lo cual muchos analistas la ven como algo muy difícil de conseguir. La última, sé que estás con el tiempo justo, vos hablabas de lo que vamos a experimentar, vamos a ver una fenomenal suba de la inflación. Digo, esos números están a tono con lo que Javier Milei dijo en las calinatas del Congreso el día que asumió, o esos números ya fueron exagerados. No, los números, él no habló de números. Él, si yo no recuerdo mal, dijo, una vez que fue, digamos, electo presidente, dijo que íbamos a tener momentos iniciales duros, lo planteó así. No dio números específicos. Esto que te digo se lo dijo Caputo a algunos periodistas, está publicado, que él esperaba que en los tres meses que siguen la inflación acumulada no supere el 50%, dando a entender que si superaba esa cifra iban a tener problemas. Es decir, que a ver, Milei diciendo que tenemos una inflación diaria del 1%, cambiamos el ejemplo, ¿no está mintiendo, no está faltando la verdad? Mirá, depende cuánto sea, hay gente que estima la inflación de diciembre en 30, alrededor del 30%. Lo que pasa es que la inflación de diciembre ya no va a ser independiente de las acciones de este gobierno. Completamente, digamos. Pero sí, ¿por qué digo no completamente? Porque vos tenías, por ejemplo, esquemas de precios contenidos o administrados que apenas pasó lo de la elección, se liberaron. O sea, no es independiente de la elección. Lo mismo pasó con los dólares, pasó con varias cosas. ¿Qué quiero decir? La inflación que vamos a registrar en diciembre no es independiente de las medidas, de la elección, de la postura de política económica del actual gobierno. Ya no, hay una mezcla de responsabilidades entre el gobierno anterior y el presente, digamos. Todo el anterior sí es del gobierno anterior en todo caso. Pero esta no, y además, olvídate de diciembre, que va a dar un número alto, que se puede discutir. Enero y febrero va a dar números altos, todo el mundo lo está admitiendo, digamos. Porque además, primero que la devaluación no fue solamente llevar el dólar a 800. En el caso de las importaciones, también se le puso un impuesto que llevó el dólar de importación a 940. Cuando vos haces todas esas cuentitas, la suba del tipo de cambio efectivo fue de 130 y pico por ciento. Después ajustaste combustibles, después empezaste a ajustar algunas tarifas. Bueno, en enero y febrero tenés pautado empezar a mover tarifas de energía y luz, de luz y, perdón, y transporte, que va a tener un aporte también a este proceso. Entonces, digo, lo que todo el mundo está diciendo es, o el ancla fiscal de la inflación actúa de manera inmediata, cosa que sería milagroso, porque incluso los creyentes en el efecto antiinflacionario del ajuste fiscal te dicen que lleva tiempo. La gente que cree en eso. Entonces, no hay un ancla en el corto plazo, entonces en los tres meses que siguen vamos a tener un proceso... Vamos a tener... Vos acordate cuando... Yo no me acuerdo si fue con el 22% de devaluación que decidió Massa después de las PASO. Hubo un momento que la inflación se puso en dos dígitos relativamente alto y se quedó ahí. Bueno, ahora va a pasar algo parecido. Vamos a subir arriba y va a quedar en un escalón de arriba y va a ser difícil después que vuelva a bajar al nivel inicial. Este es el riesgo que ven todos los economistas... Además, en un contexto en el que todos los componentes o todas las variables van por ajuste, digo, transporte, el rubro que quieras, medicina, el elemento que vos quieras, en un contexto además donde se habla de una deregulación y una no intervención del Estado. Totalmente, totalmente. Y a eso sumale, y tiene lógica y justicia, eso yo no lo estoy discutiendo, sumale que hay gremios en el sector privado que probablemente tengan la capacidad de realizar ajustes que no van a eliminar la pérdida, pero la van a disminuir. Entonces tenés todo para arriba, no hay ningún ancla. Digamos, al no haber ningún ancla, la pregunta es, bueno, ¿y por qué va a bajar? Digamos, ellos están considerando que el tipo de cambio oficial creciendo 2% al mes va a ser un ancla. Y mucha gente mira y dice, perdóname, pero si la inflación se te va... Suponete un número, por decir un número cualquiera, 10% mensual, con el tipo de cambio al 2%, en 3 meses devaluaste de nuevo. Y estamos de nuevo dando vuelta con la misma cosa. Así que es muy complicado porque tiene, digamos, toda esta maniobra que parece estar apuntada, insisto, a provocar un shock inflacionario que licúe los pesos y los pasivos monetarios para facilitar la dolarización, tiene el riesgo de que la gente no lo soporte, digamos, para decirlo rápido. Fabián, sé que estás con el tiempo justo, te agradezco que hayas salido con nosotros, como siempre tan claro, y bueno, vamos a seguir comenzando. Así que te mando un abrazo fuerte, que tengas unas buenas fiestas, que el 2024 pinte un poquito, sea un poquito mejor de lo que está pintando. Y nos vamos viendo. Fabián Amico, economista. Gracias, un abrazo. Economista del Instituto Estadístico de los Trabajadores de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, acá con nosotros, en punto de referencia.